Música Hello gente, estamos aquí con otro gameplay Estamos en la demo de Pro 2016 Y estamos aquí con el Bayern de Múnich contra la selección de Brasil Porque bueno, hay poquitos equipos en la demo y bueno, pues ahí vamos Yo siempre me cojo el Bayern tanto para jugar como... Para lo que sea casi, así que ya me va de puta madre Estamos en esta bonita demo que me he descargado hoy Está disponible ya hoy, el día 13 de agosto si no me equivoco Y ya os digo, os la recomiendo porque lo que es el juego me está gustando mucho Estoy jugando en el máximo nivel de dificultad y esta vez no es como en Pro 2015 Es el máximo nivel de dificultad de verdad Hostia, vaya centro de rabona, nen Y me está gustando muchísimo, os tengo que decir que me está convenciendo muchísimo esta demo Para seguir con la saga de Pro Pero bueno, ya os digo que antes de elegir entre el Pro o el FIFA Lo voy a pensar bien, voy a probar las dos demos Voy a ver cuál me convence más Y sobre todo me gustaría ver algo del tema de modos de juego Porque a mí lo que más me gusta es el tipo, el My Team O el Ultimate Team, como queráis llamarlo Y eso es lo que más me gusta y la del Pro del año pasado no me gustó nada Entonces quizá eso me haga decantarme para una cosa o la otra Bueno, cosas a comentar gente Ante todo, ante todo y sin tener mucho que ver con el tema del vídeo Tengo que decir que ya tengo la idea esa La que os prometí que me crearía para que me agregaseis todos los que queráis Y os la voy a dejar en pantalla y si no también os la voy a decir Es Cloud barra baja Senpai Así como suena Y Cloud pues igual, con K No hay ningún problema, repito Cloud barra baja Senpai Y sale una chica de aspecto manga un poco ruborizada Que es un avatar de estos determinados que hay en Playstation No es que me la haya puesto yo porque soy un guarrete ni nada Que también, pero bueno, es igual Así que nada, os la dejaré por pantalla por si alguien no la ha entendido Oye, ¿y esta mierda cómo se escribe? Pues os la dejo por ahí en la pantalla Y además, pues ya sabéis, os la he dictado Ya os digo, podéis agregarme todos los que queráis Play 3, Play 4, porque si os hace ilusión tenerme O lo que queráis No os puedo prometer que eso lo utilice mucho No os voy a mentir, no creo que lo utilice mucho Pero podemos ir jugando y puede ser divertido Joder, hay que interactuar con tus suscriptores Que al fin y al cabo son los que siguen tus vídeos Y nada gente, voy a pasar a comentar un poco Lo que me está pareciendo la demo Ya sabéis que yo no soy un gran analista Por cierto, yo no quería marcar un gol olímpico Pero bueno La demo me está gustando mucho, ¿por qué? Porque creo que ha mejorado todos los puntos Que creo que le hacían falta de mejorar al Pro 2015 Que a pesar de ser un juego que me encantó Pues eran bastantes Eran bastantes Como por ejemplo Que los porteros eran muy malos Los porteros eran nefastos Y en este juego creo que los porteros son buenos Al menos por lo poco que he visto No puedo decir que son una máquina Que son impresionantes Y que vamos No va a entrar ni una Porque no es así Porque a mi hermano le he metido 5-0 También hay que decir que mi hermano Lleva sin jugar al Pro Pues muchos años Pero bueno Recuerda las bases, ¿no? Juega mejor que cualquiera de mis colegas Pero no sé Los porteros rinden Los porteros son mejores Son más inteligentes Que ya tocaba un poco de inteligencia en la portería Y sobre todo No es igual que en el Pro 2015 Que yo ahora me podía haber Puesto en perpendicular a la área Y pegarle un cañardo de calidad Ahora no Ahora es igual de efectivo O incluso más Pegar un chepo Como el que acabo de pegar Un tiro a romper Y eso me gusta mucho Porque a mi nunca me han gustado Las mariconadas estas de tirar a colocar A mi me gusta reventar Me gusta reventar Y eso es algo que les agradezco Que lo hayan puesto Por otro lado Me gusta mucho Que el juego Pues se ha ralentizado No es tan rápido Es más lento Si que es verdad Que no es muy difícil desbordar Pero No es difícil desbordar A no ser que Bueno Pues sea la máquina Que defiende a su manera O sea una persona Y que no sepa defender Si sabes defender Es prácticamente imposible desbordar Madre mía Otro Una cosa que parece ser Que no han solucionado el todo O En gran parte Que es algo que me molesta un poco Es que cuando el portero sale Es como un poco inútil O sea el portero va corriendo Pero como si fuera un tronco Más que como si fuera un Un portero Y se lancia por el balón Y todo eso Eso no me acaba de gustar La verdad Pero oye Bueno Pues algún fallo tenía que tener No soy mucho de salir con el portero Pero me gustaría que si salgo O sale él Porque salen en algunas ocasiones Pues respondan correctamente Pero bueno Esperemos que Esto es una demo Que luego los resultados sean mejores Por favor Cambian los menús Que son los mismos Que los del Pro 2015 Lo de los resultados también Aunque sea solo hacerlo más bonito Porque es que a mi me parecen horribles Por otro lado Han añadido Muchísimas animaciones Muchísimos Pues Respuestas a golpes A balonazos A despejes Cabezazos Paradas del portero Tipos de chute Y cosas así Y eso me gusta Me gusta porque le añade Mucha variedad y tal Y no sé Creo que es bueno Tener variedad Y que se vea el juego Pues más real No tan No tan Robótico Porque también hay otra cosa Que ha mejorado Que me gusta Que es que el juego No va tanto sobre raíles Es decir Tú antes dabas un pase Y el pase iba allí Y el jugador corría recto Y tenías que cancelar tú Manualmente La carrera del jugador Entonces claro Tú esto lo podías hacer Si eras un jugador Pues un poco experimentado Que sabía cancelar Las jugadas manualmente Pero si tú no sabías No se podía Yo pues mira Por suerte Llevo ya Desde el pro No sé Creo que llevo Desde el 97 O algo así Entonces pues ya He aprendido a hacer esas cosas Pero ya os digo Eso lo han quitado también Entonces ahora Es mucho más libre Realmente Eso se parece muchísimo más Al FIFA Y es algo que Me ha gustado Que hayan hecho Porque he jugado al FIFA Estos últimos días Con amigos y tal Y mira Te puede gustar más o menos El juego Te puede gustar uno más O el otro Pero lo que me gustaba Es que había una gran libertad A la hora de crear las jugadas Y de mover los jugadores Porque eran muy libres Eran muy libres por el campo Y eso me gustó muchísimo Eso me gustó muchísimo Y mira Pues parece que los del pro Me han hecho un poco de caso Aunque no lo haya dicho Y lo han implementado De todas maneras Creo que es algo Que se necesita En un juego de fútbol Tú estás intentando Jugar un partido No puedes hacer Que los jugadores Vayan rectos Tienes que Coño Tienes que Dejarlos libres Y que los mueva El que está jugando Y punto Ya os digo Eso me ha gustado muchísimo A ver A ver A ver El nivel de dificultad Os digo Es más grande Que en el 2015 Pero yo soy muy bueno La máquina Pues tampoco es una cosa A tener Pues mucho en cuenta Normalmente Lo más peligroso Es el online Ya os digo Lo que más me gusta Es que Ahora el juego Es más difícil Hostia Que susto Me has dado Rikuchul Me cago en la puta Al entrar en tu grupo No te preocupes Al entrar en contigo Y ya os digo Me ha gustado mucho El que es muy Es muy difícil Es más difícil Defender Es muy difícil Quitar el balón Es bastante complicado Y sobre todo Regatear Por Dios Eso me ha encantado Que sea difícil Regatear Ay mierda La máquina no es muy inteligente Como podéis ver Uy va Pero es difícil Regatear Y ya me mola Porque en el ProS 1015 Si tenías un poco De habilidad Podías irte De muchos jugadores Solo con uno Pisando el balón Y poco más ¿Eso es gol? Yo pensaba que era fuera de juego No, no Pues me ha empatado El hijo de puta Bueno, el hijo de puta La máquina de los huevos No, las máquinas son tontos No saben hacer nada Toma pase Que le ha pegado Se ha quedado solo Delante del portero Ahí, a ver Otra cosa que también me ha molado Que bueno No tiene mucho que ver Con el Bueno, tiene que ver Con el juego Pero tampoco Es una cosa Importantísima Es que Por cierto La máquina Que son malos o buenos Me está pegando un baño Que me estoy dando Me estoy dando cuenta Hasta yo A ver Vamos a intentar Hacer una jugada decente Los menús de Bueno De la estrategia Y eso Uff Creo que son Son mucho más claros Son mucho más claros Porque la verdad Es que en el 2015 Eran complicadísimos Y para encontrar Donde cambiar la formación Tenías que entrar En dos o tres submenús Que dices Joder, me cago en la puta Dos o tres submenús Tío, que solo quiero cambiar La formación Quiero poner un 4-3-3 O la formación Que cada uno juegue Aquí no Lo han hecho más Más claro No más fácil Porque al fin y al cabo Eso no es difícil Pero lo han hecho más claro Y encontrarlo Pues es sencillo Vete le mando Esquilo Mierda Está jodido Está jodido Acabo de jugar ahora Antes un partido Que también lo he grabado Y tal Pero he empatado 0-0 Y digo Esto no tiene Ni puta gracia Así que bueno Con un 1-1 ya es mejor O incluso a lo mejor Hasta pierdo Eso por decir Que bueno Que las máquinas Son muy malos O que yo soy muy bueno No me jodas Uff Pero ya os digo Todas estas animaciones En el 2015 No se hubieran hecho Y me gusta Me gusta Porque parece más Un partido de verdad No es tan rápido El ritmo No se me gusta mucho Me gusta mucho Estoy contento Estoy contento No os puedo negar Las cosas que posiblemente Me lo compre Pero ya os digo Quiero probar antes el FIFA Porque No se Es que he jugado al FIFA Estos últimos días Y me ha gustado también Entonces Tengo que elegir un poco Entre uno y otro Mierda Ahora se va a acabar el partido ¿Verdad? Ahora que se va el Robben Me cago en la puta Así que nada gente Espero que os haya gustado Este partido No me critiquéis Si he jugado mal Si he jugado bien Porque Me tengo que hacer un poco Con los nuevos controles Más que los nuevos controles Con la nueva dinámica de juego Un saludo a todos Y adeo, adeo Más que los nuevos controles